Seguimos trabajando aquí en la casa de la familia de este adolescente de 15 años, Nabila, que recordemos, bueno, fue asesinada, cuyo cuerpo fue enterrado y fue encontrado finalmente en aquella casa de fin de semana de un hombre que en esta historia no tiene nada que ver, pero sí está vinculado a este caso y es el sospechado de todo esto, de este femicidio, este hombre de apellido Garay, de 56 años, que está destenido desde el momento en el cual encontraron justamente el cuerpo de la víctima y estamos con Pablo porque, bueno, hay movimiento en la casa de la familia porque incluso acaba de llegar una ambulancia porque hay un familiar que se descompuso, obviamente, imagínense lo que están sufriendo en estos momentos, en minutos arranca el velatorio, algo que finalmente pudieron obtener, que no tenían dinero para hacerlo, Pablo, pero bueno, ahora por suerte la van a despedir como corresponde a ella. Hay muchas acusaciones contra este hombre, ¿qué se sabe, por lo menos formalmente, en cuanto a lo que pueda llegar a decir la justicia de este hombre, más allá de lo que venían diciendo ustedes como vecinos, como barrio? Bueno, esta persona es conocida porque corta pasto, pero jamás pensé que iba a ser eso, lo que estaba haciendo. Ahora me acabo de enterar que la mujer de él, que tiene que estar detenida, que me dijeron que estaba detenida en el hospital, son bolazos, la acaban de ver ahí donde está la custodia, está en su propia casa. Claro, ahora vamos a ir a ver nosotros también, pero ella no está detenida, hay un solo apresado que es justamente este hombre de Garay. Sí, exactamente de Garay, pero ella es cómplice. ¿Usted es el tío de Navila? Sí, yo soy el tío. ¿Cómo se enteró primero de su desaparición y después cómo se enteró de lo que había pasado con ella? Y yo ese día, a las seis de la tarde me dice si le puede llamar a un remí, que tenía que ir a salir de otro lado. Estábamos tomando todos matemes a la familia acá. Vino el remí, la ingresó hasta el domicilio de esta persona, él salió, le pagó el remicero, a las seis y media, siete, más o menos, quisimos comunicarnos con ella y tenía totalmente el celular apagado. No contestaba ninguna llamada. Y para ese entonces, ¿ustedes qué sospechaban? Bueno, nosotros empezamos, pensábamos que si no tenía el teléfono descargado y esperamos que viniera ella, porque ella dijo, a mi hermano le dijo, a ver si podían tenderle la ropa, porque se venía feo el día, y a mi mamá le dijo que a ver si le podía calentar la comida, porque se había levantado hace un rato y volvía. Y después, cuando, bueno, se enteraron lamentablemente de este final, y ahora, yo le pregunto directamente, ¿qué piensa que es lo que pudo haber pasado? ¿Por qué la atacó? ¿Por qué la mató? ¿Quiso abusar de ella? ¿O quiso, porque, como dicen ustedes y demás, que este hombre con otras personas regenteaba a un prostíbulo? ¿Quiso explotarla sexualmente? ¿Quiso entregarla a ella? Ella, el comentario que tengo yo, a él le debía plata, le debía mil pesos. Ella fue, por eso, al remedio, hasta allá, a buscar la plata que le debía, el dinero. ¿Él le debía a ella mil pesos? Sí, le debía mil pesos porque ella le limpiaba los pisos y eso. Y ella fue a reclamar, por todos sus derechos, su plata. Ah, claro. Y le dio 500 a él, no más. Entonces, ella dice que dijo que lo iba a acusar de violación, de violín. Cuando se dio media vuelta, le metió un masazo a la cabeza. ¿Y esto, usted, cómo lo puede saber? Por comentario. Pero ahora me acabo de enterar, que está hablando ahora, en este momento, la fiscal, la causa, que no fue a asesinar de él. Él la llevó a la chacra, la metió en una pieza y ahí fue donde la mató. En este momento está declarando al fiscal que en esa pieza hay sangre, está la masa y están todas las cosas del delito. ¿Qué es la casa de él? No, en la chacra. Ahí me acabo de enterar ahora que está declarando la jueza. Pero no es donde apareció ella, ¿no? ¿Otro lugar? ¿A dónde apareció ella? Ah, en la misma chacra. En la misma chacra, ahí, en una habitación la mató. Pablo, hoy se van a manifestar. Sí, a las seis de la tarde. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, vamos a recorrer un poco el lugar para que tengan un poco de noción y dimensión de donde estamos trabajando, que es, bueno, obviamente la puerta de la casa de la familia de la víctima. Y acá a la vuelta, a unos 70 metros, vamos a ver, por ejemplo, el trabajo de la policía. Recién con Pablo hablábamos, el Pablo es el tío de la víctima, de Nabila, acerca de, bueno, no solo el detenido, el sospechoso, este hombre de 56 años, sino también de la pareja de este hombre, de este detenido, la pareja, su novia, que vive muy cerca y ahora está el grupo de apoyo departamental que acaba de llegar, está dando seguridad en realidad porque, claro, estamos trabajando acá en la casa de la familia de la víctima y ahí vemos el patrullero que está apostado con sus policías en la puerta de la casa de esta mujer que está sospechada, a ver, acusada por lo menos, por parte de la familia, de manera informal, de ser encubridora, de colaborar en el homicidio de la chiquita junto a su pareja, este hombre que ahora está detenido. Esta mujer supuestamente estaba al momento de la llegada de Nabila a la casa de este hombre, la mujer de este hombre, estaba ahí. Y todavía no se sabe, la verdad es que no hay nada en su contra en cuanto a prueba o indicio como para generar su detención, pero la familia de la víctima sospecha que ella colaboró en todo, que encubrió, porque dicen que cuando la fueron a entrevistar o desde la justicia, ella dijo, no, hace una semana que no lo veo a mi novio, a este hombre que ahora está detenido, pero en realidad ellos dicen la familia que, bueno, en las últimas horas habían estado juntos y que obviamente ella sabía en qué andaba este hombre. ¿En qué andaba? Bueno, según la familia de la víctima en esto de regentear y prostituir chicas menores de edad. Veremos qué hay de cierto en todo esto. Por ahora, la detención de este hombre es nada más y nada menos que por el femicidio, por la muerte, el asesinato de esta chiquita que todavía no se sabe si intentó abusar de ella o si, como decía Pablo recién, había un problema de dinero, que le quiso reclamar lo que le debía o si en realidad todo era en el marco de la explotación sexual. Claro, sí, esa nueva versión que te mencionaba este hombre, muy seguro además, que le debía mil pesos, que entonces el hombre le pagó solamente 500, que ya se dio vuelta y le dio un mazazo en la cabeza, la verdad que con detalles increíbles. Sí, sí, bueno, fíjate que justamente coincide lo que dice este hombre con el informe oficial acerca de la causa de la muerte, de la operación de autopsia al cuerpo de la víctima, el paro cardiorrespiratorio traumático, la hemorragia cerebral masiva, con múltiples fracturas, con hundimiento de cráneo, esto es el ataque a golpes que sufrió lamentablemente Navila, sin signos de violencia sexual, no hubo por lo menos abuso sexual, no hubo violación, esto no quiere decir que no haya habido intención, eso no va a poder saberse seguramente en estas horas, pero no hay por lo menos indicios de un ataque sexual. Bueno, veremos, veremos cómo sigue la investigación, porque seguramente la justicia, la fiscal Bertolotti y la policía están tratando de por lo menos cerrar la investigación en cuanto a si hay más cómplices en todo esto, si hay indicios de poder acusar a otras personas, por ahora el único detenido tiene 56 años, fue detenido desde el momento en que encontraron el cuerpo de la víctima, tiene apellido Garay y no es familiar de Navila, de la chica que fue asesinada porque era una primera versión, pero no son familiares, tienen el mismo apellido, pero eran solamente conocidos de la zona.